Sí, así es la vida. Un día sientes que sí, al siguiente día sientes que no. Un día eres cercano a algunas personas y al otro todo cambia. Ayer te dolía el alma y hoy sientes un sentimiento repentino de felicidad. Y no, no estás loco. Esto es vivir. La vida es una montaña rusa emocional llena de altos y bajos. Cada día trae consigo nuevos desafíos y alegrías. A veces, lo que nos parecía seguro puede desmoronarse en un instante. Y en otros momentos, la tristeza más profunda puede transformarse en una alegría inesperada. Es importante recordar que todos estos cambios son parte del viaje. Aceptemos nuestras emociones como vienen, sin juzgarnos. La vida es un constante flujo de experiencias. Y cada una de ellas nos moldea y nos hace quienes somos. Vivir plenamente significa abrazar tanto los momentos de felicidad como los de tristeza, pues ambos son esenciales para nuestro crecimiento y aprendizaje. Así que sigue adelante. Confía en el proceso y recuerda que cada emoción, buena o mala, es parte del hermoso tapiz de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!